Puedo esperar para ver lo que tenemos. ¡Guau! ¡Oh, no! Una enorme goma de máscara azul. Voy a poder hacer tantas burbujas. Y yo tengo un cactus. Realmente no quiero comerlo. Ni siquiera quiero pensar en eso. Empieza tú. Con mucho gusto. Mira qué enorme es la cinta. Voy a masticar este chicle por mucho tiempo. Tomaré un pequeño pedazo primero. ¡Oh, no! Eso fue incómodo. Cuidado con las burbujas, Judy. O te ensuciarás. No me importa en absoluto. Soy fan de la goma de mascar. Quiero más. Ahora comí un trozo más grande. Me pregunto qué burbuja podría inflar. ¡Ups! Te lo advertí. Ahora tienes la cara llena de chicle. No importa. Quiero comerme todo lo demás. Nada puede detenerme. Genial, Judy. Te lo comiste tan rápido. Ahora voy a hacer la burbuja más grande. Oye, ten cuidado. Es enorme. Voy a explotar. Y creo que voy a ayudarte en eso. Oye, ¿qué hiciste? Ahora estoy embarrada de chicle. Pero no importa. Ahora es tu turno de que comas tu cactus. Oh, bueno. Esto va a ser difícil. Tengo que pensar en algo. Y creo que tengo una idea. Voy a deshacerme de las espinas primero. Así está mucho mejor. Mira. Oh, lo siento. Fue de casualidad. Pues ahora come tu cactus. Está bien. No hay necesidad de ser tan grosera. El sabor es repugnante. Creo que voy a vomitar. Debiste ver tu cara. Una nueva ronda. Empecemos. Vaya. Tengo un pastel. Qué apetitoso. ¿Qué es lo que tengo? No entiendo. Oh, creo que es un jarabe ácido. Realmente tengo que comerlo. No quiero. No te preocupes. Estarás bien. Acabemos con esto rápido. Parece que no está mal. Oh, no. Está muy mal. Es muy ácido. Vamos, Lana. Es tu turno. Con mucho gusto. Qué fresa tan apetitosa. Voy a comérmela con crema. Tan dulce y jugosa. ¿Compartes conmigo, por favor? ¿Estás bromeando? Por supuesto que no compartiré contigo. Es mi fresa y mi pastel. Y no necesito ayuda para comerlo. Me las arreglaré yo sola. Esta es la fresa más deliciosa que he probado. ¿Sabes qué? Tengo muchas ganas de darte una lección. Después de todo, deberías compartir con tus amigos. ¿Qué estás murmurando ahí? No me distraigas. ¿Quién es? Así está mucho mejor. Qué extraño. Me pareció que alguien me tocó. Bien. Es hora de comer este pastel. Algo anda mal. El sabor es diferente. Y es ácido. Es insoportable. Judy, fuiste tú. Tengo que deshacerme de ese sabor terrible. Buen provecho, amiga. Ahora sí te comerás todo el pastel. ¿De qué te ríes? Toma esto. Oye, qué rudo. No puedo esperar para abrir la tapa. Vaya, ¿qué es esto? Es una especie de bebida. Veamos qué tiene lana. Pringles, me encantan. Oh, no, Judy, mira. Parece que son súper picantes. Quiero cambiar. ¿Por qué no eres la primera? Está bien, espero que esto sea dulce. Tengo que arrancar el envoltorio primero. Parece que es un tubo. ¿Dónde debería insertarlo? No entiendes nada. Tienes que abrir la tapa primero. Oh, entiendo. Exacto, aquí está. Pero no tengo la suficiente fuerza. Vamos, Judy, puedes hacerlo. Sí, parece que funcionó. Y al mismo tiempo me duché. Mmm, el sabor es increíble. Pero se acabó tan rápido. Es una pena. Bueno, Lana, ahora es tu turno. Está bien, puedo hacerlo. Aunque tengo una idea. Oh, no tengo suficiente fuerza. No puedo abrirlo. Sí, sí, me la creí. Voy a ayudarte. ¿Lo ves? Es muy simple. Oh, Judy, lo arruinaste todo. Podrías haber seguido el juego. Ahora tengo que comer estas patatas picantes. Tengo una idea. Mira, Judy, soy un pato. ¿Qué estás haciendo, Lana? Tienes que comer. Oh, vamos. Qué aburrida eres. Está bien, los probaré. Espero que no me hagan daño. No están tan picantes después de todo. Bastante tolerable. Siguen siendo mis Pringles favoritas. Voy a comer un poco más. Oh, no. No me siento nada bien. ¡Fuego! Ayuda, estoy prendida. Lana, te ayudaré. Oh, no funciona. ¿Qué hago? Lo sé. Necesito un florero. Aguanta un poco. Aquí voy. No importa. Ya estaba bien. Ahora estoy empapada. Bien, adelante. ¡Guau! Es un dulce en un anillo. Genial. Y yo tengo gomitas. Es adorable. No puedo esperar para probarlo. Voy a abrir el paquete primero. Sí, es un anillo azul. Combina tan bien con mi cabello. Tengo que ponérmelo en el dedo. ¡Es perfecto! Mira, Lana. Sí, se ve maravilloso. Te envidio tanto. Por una buena causa. Espera, es un caramelo. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora el anillo está lleno de tu baba. ¡Qué asco! Tal vez debería limpiarlo para que quede como nuevo. Mucho mejor. Mira cómo brilla. Ahora voy a probarlo también. Mmm, delicioso. Vamos, Lana. Empieza a comer tu porción. Con mucho gusto. Tengo que darme prisa y abrir esto. Todos los dulces son rojos. Me gusta. Y también hay un gel dulce. Delicioso. Todo es muy simple. Tomamos una gomita y la sumergimos en el jarabe. Y luego la comemos. La probaré. Se ve genial. Mmm, y sabe aún mejor. Lana tuvo suerte otra vez. Puedo comer dos gomitas a la vez. Eso se ve tan apetitoso. ¿Qué pasa si mojo mi anillo en el jarabe? Lo intentaré. Oh, no. Se quedó atascado. Qué mala suerte. Lana, lo siento. Fue un accidente. Devuélveme mi dulce. Estoy tratando de hacerlo. Eso fue de casualidad. Pero el jarabe está dulce, por cierto. ¿Es en serio? Mira mi cara. Ahora estoy embarrada. ¿Y bien? ¿Empezamos? ¡Sí! Vaya, mira esto. Es un arma azul. Y yo tengo aparentemente algún tipo de jarabe de fresa. Súper. Quiero ser la primera. Está bien. ¿Y bien? Se ve muy apetecible. Y mi arma se ve muy divertida. Manos arriba. Espera un minuto. Hay algo dentro. Creo que son caramelos. ¿Y cómo los obtengo? Esto no se abre. ¡Ay, ten cuidado! Me disparaste. ¿Qué? No puede ser. ¿Verdad? Aquí está el caramelo. Y se ve apetitoso. Voy a probarlo. Sí, sabe genial. Por cierto, sé cómo conseguir el resto. ¡Fuego! Oh, eso no salió nada bien. No te enojes, Judy. Dame el arma. No sé lo que estás pensando, pero está bien. Abre la boca. Oh, entiendo. Dispara. Genial. Qué buena precisión. Me alegro que estés feliz. Ahora es el momento de que yo pruebe mi porción. Esto se ve muy bonito. Es tan dulce. Tal y como me gusta. Quiero beber hasta la última gota. Pero por alguna razón ya no se exprime. Creo que puedo ayudarte. Lana, dámelo. Mira, funciona. Sí, pero me lo estás echando en la cara. Oh, lo siento. No salió bien. Ahora estoy cubierta de mermelada. ¿Cómo voy a quitarmelo? Dámelo. Lo haré yo sola. Delicioso. Me encantan estos desafíos. Quiero empezar yo. ¿Qué tenemos aquí? Qué interesante. Se ve bien. Es una granada. Hay algo dentro. ¿Y si agitamos un poco? Lo haré. Genial. Oh, se fue volando. Ahora tengo un anillo. Oh, no. Va a explotar. Ayuda. ¿Por qué gritas así? Es solo un juguete. ¿No ves? No va a pasar nada. Voy a probarlo. Mmm, delicioso. Quiero más. Mmm, qué agradable sabor. Pruébalo. Estoy bien, gracias. Pruébalo. No va a explotar. ¿En serio? Oh, fue de casualidad. Mis ojos. Me pica. No veo nada. ¿Qué voy a hacer? Por fin. Ahora sí puedo ver. ¿Podrías tener más cuidado? Abre tu tapa. Oh, exacto. Es mi turno. Vaya, ¿qué es esto? Se ve muy raro. Espero que sea delicioso. Si no lo pruebo, nunca lo sabré. Fantástico. Me gusta. Es chocolate. Yo también quiero. Delicioso. Me gusta mucho. Imposible detenerse. ¿Qué es esto? ¿Es rojo por dentro? Está bien. Espera. Me encanta. Es rojo. ¿Tengo que dártelo? Aquí tienes. ¿Para mí? De acuerdo. Entonces tendré que comer. Espero que esté delicioso. Aunque me da mucho miedo probarlo. Creo que está bien. Oh, no. Picante. Está muy picante. No puedo aguantar el fuego. No puedo aguantar el fuego. Vaya. Cuanto fuego. Estaba muy, muy picante. Incluso te quemaste el pelo. Y el techo. Qué delicioso helado. Tengo algo para ti. Oye, detente. Es un oso precioso. Te comeré. No puedo morderlo. Es muy duro. Ten cuidado. Eso es todo. Dámelo. Es simple. Solo tenemos que cortarlo en rodajas. Lo ves. Muy fácil. Oh, qué pesadilla. ¿Qué estás haciendo? Es horrible. Qué hermoso. Gracias. Disfrútalo. Qué belleza. Delicioso. Como lo esperaba. Nadie lo dudaría. Mi helado. Es hora de probarlo. Un poco de chocolate. Qué gran combinación. Genial. Quiero más. Qué delicioso helado. No puedo detenerme. Vaya. Qué tal apetito tienes. Deja de comer ese helado tan apetitoso. ¿Qué te pasa? Deja de hacer eso. Toma esto. Oh, no. Mi pelo. ¿Qué hiciste? Dame tu helado. No lo conseguirás. Toma esto, entonces. Se lo merecía. Sabrá cómo molestarme la próxima vez. Interesante. Yo primero. ¡Guau! Qué golosina tan interesante. Creo que hay algo líquido dentro. Y una mermelada. Vamos a probar. Oh, parece un bolígrafo. Intentaré escribir algo. Esto está delicioso. Tiene un sabor muy inusual. Un poco ácido. Es hora de probar las mermeladas. Se ve genial. Ya no necesito esto. Vamos, manos a la obra. Esto tampoco lo necesito. ¿Y dónde está mi rodillo? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cómo que para qué? Voy a estirar las gomitas. ¿Lo ves? Ahora es una grande. Perfecto. Es hora de escribir con este delicioso gel. Eso es. Así será más sabroso. Ahora lo enrollamos. ¡Perfecto! Ahora puedo comer. ¡Qué delicioso! Un poco ácido. Y las gomitas son muy suaves. ¡Perfecto! Muy sabroso. ¡Oh, qué asco! Mira tus dientes. Están azules. Tienes que quitar el exceso. Listo. Todo despejado. Aquí tienes. Limpieza perfecta. Gracias. Ahora es tu turno. Veamos. Es un juguete. ¡Qué hermoso! ¿Pero cómo se juega? Creo que hay algo dentro. Parece que son dulces. Genial. Quiero probarlos. ¡Me encantan! Además, puedo jugar también. Pero no entiendo cómo se juega. ¿Tal vez sea así? ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Duele! No te acerques. ¡Es peligroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que escondernos! Ahora todo está bien. ¡Oh, no! ¡Nos persigue! Yo empiezo esta vez. No, quiero empezar yo. No, yo. Está bien, empieza. Ok. ¡Vaya! Creo que es algo delicioso. Primero abriré la tapa. Listo. Ahora voy a presionar. ¡Mmm! ¡Delicioso! Tengo una idea. Usaré mi taza favorita. Voy a servir esta gaseosa aquí. Así será más sabroso. Tenía razón. ¿No puedes beber más rápido? Me estoy quedando dormida. ¿Dormida? Entonces despierta. Oye, ¿por qué hiciste eso? No vi nada. Seguiré bebiendo. Sí, adelante. Increíble. Eso es por tu travesura. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy empapada. ¿Por qué hiciste eso? Para darte una lección. Ahora es mi turno. ¿Qué es esto? ¿Papel y lápices? ¿Es comestible? Espera, creo que sí lo es. Creo que es de chocolate. ¡Delicioso! ¿Estás bien? Y el papel también es comestible. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Me encanta! Se ve muy raro. Tengo una idea. No te muevas. ¿Qué estás haciendo ahí? No te muevas. Ya verás. Listo. Aquí tienes. ¿Soy yo? No se parece en nada. No me gusta. Bien como sea. Voy a hacerlo otra vez. ¿Qué estás dibujando? Casi listo. Aquí tienes. ¿Qué? ¿Por qué me pintaste así? Mónica, es un mal dibujo. No me gusta. Sé cómo darte una lección. Tomaré un papel de verdad y lo dejaré por aquí. ¡Oh! Otra hoja. ¿Qué pasa? ¿Es papel de verdad? ¡Qué asco! Bueno, al menos el lápiz es de chocolate. Creo que fue un error. ¡Oh! ¡Cuánto polvo! ¡Ten cuidado! ¡Achú! ¡Es muy fuerte! ¡Oh, no! Aquí viene otra vez. ¡Achú! Vaya, qué poderoso. Veamos qué nos espera debajo de la tapa. Parece que son ojos de coma. Aunque son pequeños. ¿A quién le importa? Lo principal es que sean sabrosos. Y no solo son deliciosos, tienen un jarabe dulce dentro. Y también es de color rojo. Mira, puedo comer este ojo de un bocado. ¡Oh! ¡Oh, se ve divertido! Parece un ojo de verdad. Lo sé, muy sabroso. Bueno, veamos qué me espera a mí. Hmm, interesante. Parece un collar. ¡Mira lo hermoso que es! Me queda muy bien. Pero estoy segura de que también es delicioso. Sí, tenía razón. ¡Oh! Nunca he probado un collar tan sabroso. Yo también quiero probar. ¡Dámelo! ¡Oh, y es mío! Ahora no. Tengo una especie de jeringa. Espero que haya algo delicioso dentro. Ya tengo unos labios hermosos. Y parece que es mermelada. ¡Exacto! Muy dulce. Nunca he visto labios de mermelada antes. Mira lo divertido que es. Y muy sabroso. Estoy encantada. Emma, solo quedas tú. ¡Oh, no, gracias! Yo paso. Vamos, ¿tienes miedo? Voy a probarlo yo, entonces. ¡Wow! ¡Vaya, es delicioso! ¿En serio? Déjame intentarlo. ¡Oh, esto está fantástico! ¡Oh, esto está fantástico! Quiero combinar este dulce con estos labios. Creo que así sabrá mucho mejor. ¡Oh, ya no queda mucho! Bueno, por lo menos probaré este poco. Ok. Realmente es delicioso. Ojalá lo hubiera probado antes. Es una pena que no te quede nada. Pues yo tengo estos labios deliciosos. ¿Labios, dices? Me preguntas si les darás un besito. Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste? Pensé que éramos amigas. Bueno, esto es guerra. Vamos, mírate en el espejo. Es muy gracioso. En serio lo es. Bueno, como sea. Hay que comer estos labios juntas. Genial, gracias. Veamos qué tenemos esta vez. ¡Oh, wow! Nunca había visto estos dulces. Es una paleta. Y es muy deliciosa. Y roja. Oye, mira lo que hay en la tapa. Creo que queda algo ahí. ¡Exacto! Es un jarabe dulce. Y va justo aquí en la paleta. Espero que sepa mejor. ¡Delicioso! Ahora te echaré un poco de jarabe a ti. ¡Apunta bien! ¡Oh, no! Ahora estoy embarrada. Lo siento, lo siento. Fue de casualidad. Toma esta servilleta. ¡Ups! De acuerdo. Te perdono. Bueno, veamos qué tengo yo. ¡Guaya! ¡Qué enorme paleta! Sí, no es nada pequeño. Y es muy pesado. Oye, basta. Ten cuidado. Me vas a golpear. Oye, ¿escuchas eso? Hay algo dentro. Seguramente hay algo muy sabroso. Hay que averiguarlo. Vaya, son un montón de chupetines rojos. Genial. Tenemos suficiente para las dos. ¡Exacto! Compartir es querer. ¡Qué sorpresa nos espera esta vez! ¿Qué? No me gustan los peces. Especialmente sus colas. Tal vez estén deliciosos. ¡Exacto! ¡Son de goma! Me alegro por ti, amiga. Yo también me alegro. Estas colas de pescado están fantásticas. Quiero comérmelas todas. Oye, soy tu mejor amiga, ¿verdad? ¿No quieres compartir conmigo? Está bien. Toma, pruébalo. ¡Es realmente genial! ¡Te lo dije! Pero veamos qué tienes tú. Ok. ¡Guau! ¡Es chicle! ¡Y es enorme! Y sabor a fresa, mi favorito. ¿Tan delicioso está? ¿Me dejas probar un poco? No, no lo haré. Oye, pensé que éramos amigas. Bueno, no importa. Tengo la manera perfecta de vengarme. No te va a gustar mucho. ¡Ay, estoy mareada! ¡Ayuda! ¡Vamos, no grites! ¡Es un carrusel gratuito! Ahora pareces una momia de goma. ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡Ups! ¡Cierto! Espero que esta vez tenga algo delicioso. ¡Guau! ¡Guau! Parece que es goma dulce. ¡Guau! Y caramelos explosivos. ¡Genial! Solo falta combinarlos. Esto será una explosión de sabores. Ahora lo enrollamos. Y solo queda probarlo. ¡Listo! ¡Muy rico! ¡Y los estallidos son muy divertidos! Veamos qué tengo yo. Vaya, es algo extraño. Es un spray rojo. Mira, alumbra en la oscuridad. Esto es muy divertido. Parece una discoteca. ¿Y bien? ¿Qué tal una fiesta? ¡Genial diversión! Podemos bailar. Y después, comer. ¡Exacto! No solo es una linterna roja, sino también un jarabe dulce. Veamos cómo funciona. ¡Es muy ácido! Intentemos más lejos. Oh, no. ¡Qué asco! ¡Tu cara! Parece que has salido de una película de terror. Veamos qué nos tocó esta vez. ¿Quién va primero? Voy yo. ¡Oh, qué suerte! Esto se ve muy interesante. Y este cubo parece ser de mermelada. Muy delicioso, por cierto. Y también hay un poco de jarabe. Espero que también esté delicioso. Ácido, pero me gusta. ¿Puedo probar un poco? Está bien. De verdad, está ácido, pero muy delicioso. Tengo una gran idea. Será más sabroso si como las dos cosas juntas a la vez. Así que voy a llenar este cubo de jarabe. Sí, te voy a ayudar. ¡Todo alto! ¡Detente! Ahora, ¿cómo voy a comerlo? Es muy ácido. ¡Oh, no! Probemos. ¡Oh, no! ¡Peor que un limón! ¡Imposible! No puedo terminar esto. ¡Oye, no! ¡Cuidado! ¡Me lo hubieras dado a mí! Déjame aunque sea el jarabe. Sí, me encanta lo ácido. Delicioso. No puedo creer que te guste. Bueno, veamos qué tengo yo. ¡Guau! ¡Es un rubí hermoso! Me pregunto si es de verdad. ¡Sí, eso se ve fantástico! Pero no creo que sea de verdad. Tus manos están embarradas. ¡Oh, no me di cuenta! Y parece que es chocolate. No importa que no sea rica. Esto está sabroso. Y ya sé qué puedo hacer. Voy a echarle un poco de jarabe. Y será mucho más delicioso. ¡Ay, estás arruinando el chocolate! ¡Nada que ver! ¡Lo estoy haciendo más sabroso! ¡Lo estás haciendo más ácido! ¡No sabes nada! Oye, realmente está mal. Imposible de comer. ¡Te lo dije! Pero ya que eres cerca, entonces cómelo. ¡Ups! ¡Ups! Lo siento.